El misterio tiene a veces nombres propios, y el del padre Charbel Maclouf es uno de ellos. Este ermitaño y libanés fue ordenado sacerdote con 27 años. Ingresó como monje en el monasterio de Anaya, templo católico situado en el Líbano. Desde muy joven su carisma le llevó a convertirse en una referencia para miles de fieles. Pronto, sus seguidores comenzaron a describir los prodigios y maravillas que protagonizaba. Hablaban de curaciones, de milagros y de fenómenos inexplicables que se producían en torno a su figura. Dicen que fue capaz de detener una nube de langostas y de frenar una plaga que afectaba al ganado de los campesinos de la zona. Su muerte en 1898 fue un auténtico mazazo para sus adeptos. Falleció durante la celebración de una misa. Conforme a los preceptos de su orden fue enterrado sin ataúd en el exterior de la iglesia donde oficiaba. Pero si hasta ese momento lo que rodeaba era misterio en su más pura esencia, los enigmas del padre Charbel, no acababan sino de comenzar. Los habitantes del lugar, durante 45 días seguidos, aseguraron que la iglesia estaba siendo sobrevolada por misteriosas esferas luminosas de color blanco. Los objetos aparecían y desaparecían justo en el mismo lugar en donde Charbel estaba enterrado. Aquellos avistamientos provocaron que el fervor por el monje lejos de apagarse se encendiera de nuevo. Todos solicitaron la exhumación del cadáver. El proceso para obtener los permisos correspondientes tardó cuatro meses en llegar. Finalmente el cuerpo sin vida del padre Charbel dio de nuevo la luz. Mediante un proceso natural común en un cadáver, más de 100 días después solo deberían quedar los huesos. Pero no. El cuerpo del padre Charbel apareció completamente incorrupto. Olía como vuelen los vivos e incluso manaba un líquido que parecía sangre mezclada con agua. Le pusieron sus ropas y tras poder comprobar todos sus pieles que aún muerto el monje seguía aliado con el prodigio, fue nuevamente sepultado. Pasado un tiempo la inquietud de sus seguidores no se refugió. Querían seguir comprobando que mantenía ese misterioso aspecto. Volvieron a desenterrarlo en su cuerpo. Otra vez apareció un estado de conservación imposible. No dejaba de ser curioso que los ropajes que le habían puesto antes de sepultarlo por segunda vez aparecieran totalmente destrozados por la putrefacción. Su cuerpo, en cambio, insistimos, permanecía incorrupto. Al comprobarse que el milagro persistía, las autoridades eclesiásticas dos años después de su muerte decidieron exponerlo para que fuera loado en público. Dos veces por semana le cambiaban la ropa que se manchaba con aquella sangre que parecía seguir manando del cuerpo. Mucho tiempo después, un equipo de científicos del Instituto Francés de Beirut decidió someter a un análisis en profundidad del cuerpo. El dictamen no sirvió salvo para confirmar que el fenómeno no tenía explicación racional alguna. Para entonces, había pasado la fielera de 29 años desde su muerte. Fue sepultado por tercera vez. Al poco tiempo, los investigadores del Instituto Francés, con objeto de comprobar su evolución, descubrieron que ahora sí el cuerpo había iniciado un rápido proceso de descomposición. Nunca se supo por qué. Y es que, aunque en muchas ocasiones el fenómeno de los cuerpos incorruptos puede ser explicado, esta vez la ciencia no fue capaz de lograr una explicación. La unidad de la tierra, las características orgánicas del cadáver e incluso la que fuera su alimentación en vida, son elementos que pueden intervenir a favor de una mejor conservación del cadáver. A veces se produce un fenómeno de momificación natural bien conocido por los expertos. Probablemente, este proceso natural es el que está detrás de los más de 100 casos perfectamente documentados que existen. Sin embargo, el del padre Carvel es un prodigio que todavía busca respuesta.